Te amo, güera, y te voy a recordar siempre, siempre, como la mejor Elena Tejero. Carmen Salinas visitó a Edith González entre lágrimas. Muy afectada por la desaparición física de su colega, la actriz visitó la última morada de su entrañable amiga a tan solo días de su deceso, lugar al que fue para rezar por el eterno descanso y la paz de la recordada aventurera. Carmelita confesó ante la prensa que en conjunto con sus colaboradores se dispusieron a limpiar el espacio donde reposan los restos físicos de Edith González, así como a desechar las flores que se han marchitado con el transcurrir de los días. Yo le dije a Gustavo y a Jonathan, que colaboran aquí conmigo, trate unas cubetas, trate unas escobas. Y nos fuimos y me puse a barrerle su tumba y nos pusimos a quitar entre los tres todas las flores que ya estaban secas y a echarle cubetas de agua. Me puse a limpiarle la plaquita donde está el nombre de su papá y el nombre de ella. Y aún no lo consigo y aún no puedo creerlo que ella estuviera metida en ese pozo. Muy triste, relata que le cuesta creer que ella esté metida en ese lugar. También contó que durante el sepelio Constanza Cril, primogénita de González, prefirió no abrir el féretro para despedirse por última vez y se encargó de pulsar el botón que dio comienzo al descenso de la urna. Salinas, quien produjo la puesta en escena aventurera por más de 20 años, aseguró que Edith González fue la mejor Elena Tejero y destacó los logros que juntas obtuvieron dentro y fuera de México con el musical. Carmen sostuvo que la apariencia de la actriz sin duda fue un plus para que el público se enganchara y creyera en ese personaje. Y fue la mejor, la mejor aventurera que tuve, porque a ella le creías, porque era la niñita finita, dulcecita, rubiecita, con ojos claros, la niña buena, la niña inocente. Asimismo, recordó que llenaron recintos muy importantes en Estados Unidos. Edith González, su servidora y los demás compañeros, tuvimos la alegría, el orgullo de decir que llenamos el Madison Square Garden de Nueva York y después el United Palace. Conmovida hasta las lágrimas, Salinas confesó el amor que siente por Edith, al tiempo que recalcó que la tendrá presente como la mejor aventurera. Te amo, güera, y te voy a recordar siempre, siempre como la mejor Elena Tejero.